Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Sandra, ¿cómo estás? Te saluda tu Mariachi Juvenil Primera Clase Y hoy 8 de Octubre, tu esposo te quiere dedicar esta hermosa sirenata Esperamos la disfrutes al lado de este, tu Mariachi Juvenil Primera Clase Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llegar al amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llegar al amor Un rinconcito en el cielo juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche le daré mi amor Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche le daré mi amor ¡Que viva la noche! ¡Otra, porta! No, ya le acabo Ay, no nos gastaron Sí, es molado Hay otras, hay que tomar más Toma, toma, toma ¿Eh? ¿Dónde está Sandrita? ¿Dónde está Sandrita? Hola señorita Te saludo a ese tomaría Chiburi en primera clase Esperando que estás serenada, que te la brindas con todo el amor del mundo Tu esposo Sea totalmente tome, ¿dónde está el esposo? ¿Tu esposo? ¿Otra vez? Vamos a empezar Con esa hermosa canción Porque Sé que te harán todo el amor Y es feliz Ah, pero usted está dejando la suegra Pero... Ah bueno, a mí me dijeron que era Aniversario De aniversario Pero si Pero si Si le quieren cantar el cumpleaños a la suegra Sí, a la suegra Le cantamos el cumpleaños a la suegra Suegra ¿Cómo se llama la suegra? La suegra Que lo escucha Feliz Que lo vuelva contigo Que lo siga cumpliendo Hasta el año 10 mil Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Hoy que cumplas muchos años Hoy que cumplas muchos años Que Dios te regale vida La vida Vamos a tener una canción Para que la tenemos Vamos a llegar con emoción Sus cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicidad Que Dios te bendiga Vamos a tener una canción Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga La vida le faltará Y que nos cumpla feliz muy feliz Deseamos dos en este reloj Deseamos dos en este reloj Nosotros estamos y llegamos aquí Cuando termines a la felicidad Felicidad de mamá Felicidad de papá Felicidad de mamá Felicidad de mamá Y felicitaciones Que cumplan muchos más Que la vida te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte A mí me cuidaré Y felicitaciones Que cumplan muchos más Y aplausos Bueno, ahora sí vamos a continuar No le espero Ahora sí Deseamos esto Dio bonito que dice Te amaré toda la vida Todos los años Los meses Y los días Volan las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir Mi corazón Mi corazón Te amaré toda la vida Todos los años Los meses Y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir Mi corazón Tendrán Tendrán las horas De mi amor En primordial Tendrán 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 el calor Tu invitación Mi corazón Y en el otoño Cuando las ocas Ligar Tendrán tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón En el otoño Tendrán Tendrán la luz De mi amor En primordial Tendrán Venga la luz para entrar el calor con mi mansión. En un otoño, cuando las hojas quigan, tendrás tu vida una nueva ilusión. Y en el infierno tendrás el fuego de mi corazón. Y en el infierno tendrás tu vida una nueva ilusión. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y allí, juntos los dos, serenitas de Dios, serán lo que soñaron. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos van a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos van a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos van a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos van a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos van a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos van a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos van a vivir a un mundo nuevo. Contigo aprendí que existen pruebas Y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días Ser mayores mis salvadas alegrías Y hacer dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo vivir en el materialismo de este mundo Las cosas nuevas que contigo lo viví Y contigo aprendí Si no nací El día en que te conocí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aunque en mí Que vuelvas a ser más dulce Y más profundo Que pueda ir Para el abismo de este muero Las cosas buenas Ya contigo No Viví Y contigo A ver en ti Que yo nací El día en que Te conocí Te conocí Vamos con la esposa también la edita al esposo, ¿cierto? Sí, pero en hace cuatro Vamos con esa canción ¿Cuándo? ¿Cuándo hay una esposa? ¿Cuándo hay una esposa? Tenía moneda Perdona ¿Cuándo hay una esposa? Noугé ¡No, bandera! ¿No haces eso? ¿Qué? Fue como el tesor, un corazón, un amor me iludió mi corazón No puedo comer en el condición, pero si acá solo soy igual No pienso ir mal, porque como mamía su sufrirá En la gloria de mi sol, no me puedo resistir Pero en verdad tiene caudidad, su forma de ser Se cuente será por mi riso, sin que me diga en la gloria No pienso ir mal, porque como mamía su sufrirá No pienso ir mal, porque como mamía su sufrirá No pienso ir mal, porque como mamía su sufrirá No pienso ir mal, porque como mamía su sufrirá No pienso ir mejor tú, no me puedo resistir No pienso ir mal, porque como mamía su sufrirá No pienso ir mal, porque como mamía su sufrirá ¡Gracias! ¿De pronto pensaste que no suertes escucharle? ¿Le dijo que rataybunda? ¿Se sintió así? ¿Se sintió así? ¿Por el amor a mi madre? ¡Por el amor a mi madre! ¡Articípese a los hechos! ¿Por si comete una...? ¿Por si algo así? ¡No, pero carajo! ¿Qué? Por acá había dicho por el amor a mi madre Perdón, puede ser Eh... De Vicente puede ser mujeres divinas La madre solo... Cría de un chico, pero no tiene un padre Es mi madre ¿Es mi madre? ¿Esa es la hija de nadie? ¡No, no! ¡Nosotros! ¿Esa es la hija de todos? Pero... Entrasando entonces con cual vamos Andrita Hay un disco muy bonito A ver... La que dijiste, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Quieres escuchar eso? Vamos con eso Uy... ¡Pucha! ¡Hágale chilo! ¡Hágale chilo! Vea, usted está volando terreno ¡Perdón! ¡Ahí está volando! Vida bendirá Perdón, si es que te he faltado Perdón, cariño amado Algelado, en tu pelo Tu paz, habrá quien separe Amor, de tu amor al vivo Porque, si adorar te han sido Es el frío, pide tu perdón Si, tú sabes que te he faltado Si, tú eres mi esperanza Eres la dicha que me encanta Y, tú eres mi corazón Si, tú sabes que te quiero Que, tú eres mi esperanza Eres la dicha que me encanta Y, tú eres mi esperanza Fuerte el abrazo, sí señor Bueno, vamos a ver si va a bailar Que, a mi esposo, elenka al Sandrita ásandrita Eso, a ti Éstas le va a ir hasta la palabra Éstas le va a ir hasta la puerta Ella, ya había hasta la puerta Ya ya, ya ya, ya Se va a Mides ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Asandrer! ¡ �E Es 저� creature que ha sido Sí, aquí lo podremos lazocha y así le반 No sé que tú estás Me sufrió Y tranquilo la buena ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!